Digo, yo canto desde los cuatro años, pero yo nunca quise estudiar canto, Ricardo, ¿cómo ves? Qué bueno, qué bueno que no quiso, porque se hubiera querido, imagínate. Oye, entonces, ¿soneron tus papás los que dicen...? No, 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 lo que sucedió es que cuando yo cantaba, yo cantaba con la guitarra y cantaba en lo que dicen los chavos ahora, los antros y demás, pero así me pagué mi carrera de psicología clínica, yo soy psicólogo clínico recibido en la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo algunos libros que he dedicado a terapias y todo este tipo de cosas. Me gusta mucho escribir, la composición se me da muy bien y tengo composiciones de muchas cosas, ¿no? Pero hablando del canto, es interesante porque te digo, yo ni quería estudiar canto ni nada y un día alguien estuvo detrás y detrás y detrás insistiendo, insistiendo que yo debería estudiar canto. Yo dije, si estudio canto, me van a enseñar a hacer cosas que yo de forma natural ya las hago. Entonces, a lo mejor me echan a perder, ¿me entiendes? Entonces, dije, yo, ¿sabes qué? Bueno, pero voy a hacer el intento. Y cuando me meto a estudiar canto, inmediatamente recibí una beca de la Escuela Superior de Música y Danza de aquí, de Monterrey. Saludos a todos ellos, por cierto. Y tuve la fortuna de que en ese momento iba llegando el director, el estrenado nuevo director de Bellas Artes y me escuchó cantar en la Escuela Superior de Música aquí en Monterrey y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú puedes hacer una carrera internacional en ópera. Es más, ¿por qué no cantas con nosotros el elixir de amor? Vamos a hacer el elixir de amor para que te ambientes y sepas de qué se trata este rollo. Para no hacerte largo el cuento, en dos años, pasaron dos años, por cierto, me becaron. La verdad es que yo vine, nunca pagué por aprender canto, la verdad, se los tengo que decir. Ni en la escala de Milán, en la escala de Milán también me aceptaron y fui becado en la escala de Milán. Eso habla del potencial que veían quienes confiaban en tu talento. Sí, definitivamente he sido una persona afortunada, Dios me ha tocado con su dedo en la garganta y bueno, pues tengo además la fortuna de conocer gente como aquí, como Ricardo, como Pavarotti. Has hecho duetos con José José, has hecho duetos también con Manuel Atorres, claro Plácido Domingo. Con Plácido, sí. O sea, estás con los grandes. Sí, me ha tocado, bien aquí estoy con Pepe precisamente, estamos cantando que es cuando se quiere de veras. Es una canción hermosísima. Y quiero que sepas que él me quiso acompañar ahí en ese momento. Él me dijo, no, yo lo acompaño maestro, aquí estoy con Plácido y estoy con Fernando de la Mora y con la mamá de Plácido, Marta Félix. Venía cantando Plácido con su mamá y fíjate que nos invitó a Fernando y a mí a cantar con él al estrado, cosa que, pues se lo agradezco a mucho Plácido, ¿no? Mucho Plácido. ¿Cómo es la vida de un cantante de ópera? Yo creo que como la vida de Ricardo y como todos los que nos dedicamos al espectáculo. Dile, dile cómo es la vida, o sea, el hecho de lo que acabas de ver en la televisión, el hecho de que te diga que has cantado en la escala de vida, el hecho de que te diga que fue padrinado por Pavarotti, el hecho de que lo veas con Plácido Domingo, ¿cómo crees que sea la vida de un señor como este? Se llena de anécdotas. De un grande, definitivamente. Pero me gustaría también saber, por ejemplo, ¿cómo cuidas tu garganta? ¿Cómo cuidas tu voz? ¿Es diferente, claro, que a cualquier otro artista? Mira, hay una cosa que yo tengo que decir referente a eso. La técnica vocal que yo aprendí, y lo hice porque así lo determinó Pavarotti, y de hecho, yo estaba en la escala de Milán, fui aceptado, fuera incluso de inscripción, porque una mezzo-soprano, la más alta mezzo-soprano de Italia, Giulietta Simeonato, me escuchó cantar junto con el director del teatro La Escala, y los dos me admitieron, fuera de inscripciones. Incluso, vuelvo a repetir, me becaron. Y entonces llegó Pavarotti, le pedí una audición y demás. Fue muy interesante porque estaba el camarógrafo tomándolo, y Pavarotti me sube al estrado, porque quería el camarógrafo que se viera que estábamos platicando para anunciar el requiem de Verdi que cantaba Pavarotti al día siguiente. Ahí le pedí una audición a Pavarotti, y él me sacó de la escala, se hizo mucho barullo, se hizo porque la gente misma de la escala y los italianos decían cómo es que Pavarotti había seleccionado a un mexicano para llevárselo a Modena, a estudiar con técnica vocal con su maestro de canto. Entonces, me tocó esa suerte, le gustó mucho mi voz al maestro, y me dijo, sabes qué, quiero que te salgas de la escala y te quiero que te vayas a Modena, a mi lugar natal, y para que aprendas la técnica vocal que me enseñaron a mí, es la que vas a aprender tú. Y entonces, ahí es donde, esa es la respuesta. La respuesta es, cuando tienes una técnica vocal que tiene 400 años, la técnica que yo aprendí es la técnica de los antiguos, la técnica de Caruso, de todas estas personas, entonces, es una cosa que la tienes que hacer diario, yo diario, por supuesto que canto y demás, ¿no? De hecho, en un tenor, la voz, mientras más madura, mejor la voz todavía. Corrígeme si me equivoco, así como La Zarzuela es en España, el musical en Estados Unidos, la ópera es exclusiva de Italia, o nace en Italia. Sin duda, no solamente eso, sino la técnica de canto, la principal, es la escuela italiana. Es como decir, la tortilla, pues es en México. Es correcto. Es lo mismo acá, la escuela de canto, de todo lo que es el del canto, sin duda, sin duda, es la italiana. Excelente. Gracias. 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 Gracias.